Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó hace unos días en Alofoque Radio Show junto a Ronnie Jiménez y Melvin? Claro, que teníamos a Melvin ayer en Jessica en punto. Que al pobre Ronnie, que es de nosotros, que es de aquí, de San Francisco de Macaulay, dijeron Tengo el culpable. No. ¿Qué? ¿Un culpable? Jessica, ¿cómo tú encuentras la gente tan rápido? Yo tampoco sé cómo lo hago, pero lo encuentro. No alguno, son dos, pero hay uno que está aquí y estamos hablando con Angels Lizardo de la familia musical. Bienvenido a Jessica en punto. Gracias, bienvenido a usted de aquí a San Francisco de Macaulay. Angels, cuéntanos un poquitico primero en qué tú haces, qué trabajas. Bueno, yo soy creador de contenido, trabajo en uno de los medios más importantes de aquí, de San Francisco, Telenor. Tengo un programa, bueno, un programa de allá, en el canal 10 de Telenor. Se llama Los Osobrosos de 4 a 5, Televisión Nacional, no local, nacional, ella sabe. Hago radio y soy creador de contenido. También tengo varios medios aparte, donde le doy oportunidades a talento. No como Ronnie dice, que él le da oportunidades a talento, eso es mentira. Yo sí le doy oportunidades a talento. Tengo varios programas, soy productor de varios. Y traigo estudiantes de la escuela de locución. Ay, qué chévere. Y ahí lo distribuyo en algunos programas en los cuales produzco. Tengo mis medios aparte. Tengo plato firmado de noticias, de deporte, para cubrir lo de los gigantes. O sea, yo soy un, vamos a decir, un dueño de medios y un creador de contenido. Pero porque tú. O sea, yo soy una persona. Pero, espérate, para yo ir llegándole. Entonces, también me dijiste que tú también haces contenido en la calle, contenido aquí en el Play. Sí, sí. O sea, tú haces de todo. Tú haces radio, televisión, contenido de YouTube. Tú haces de todo un poco. Ajá, estoy creando todo para cuando llegue un momento y de ligando funciona, porque no lo puedo hacer todo, pero estoy creando las plataformas. Mi estimado. A darle oportunidades. Y aparte me estoy desarrollando, no como él dice, porque él quiso venir a decir aquí que yo soy un loco, que no me conoce nadie. O sea, yo soy una persona que aquí mucha gente ya me conoce. Por eso le dicen énfasis a eso. Por eso mismo. ¿Por qué dice que Ronnie no le da oportunidad a sus talentos? ¿Qué son esas personas que están con él en el espacio? Porque Ronnie, los talentos que él tiene son talentos que ya son influencers, titokers, personas que ya tienen sus sonidos. Cuando a Ronnie le tira, que yo, por ejemplo, estudiante de los que yo le doy las oportunidades, él dice, ya, yo le tiro a Ronnie y me dejo un visito. O sea, ¿me entiendes? O sea, pero yo puedo... Ok, cada quien esté en su diligencia y hace lo que quiera, pero no me vengas tú a mí a decir que tú has tu oportunidad cuando usted... ¿Me entiendes? Voy a hacer una pregunta. ¿Tú consideras que fue ético, o mejor dicho, prudente de tu parte, hacerle ese boycott a un ciudadano macro y sano, que también ha hecho televisión internacional o lo que sea? No, más bien se podría ver como que tú estabas buscando esto que está pasando ahora. Yo te voy a explicar por qué yo lo hice, para que la gente entienda, porque él está haciendo un media tour con esto, incluso él ha aprovechado eso, él está haciendo su media tour, hablando mentiras, porque eso es lo que él sabe, habla mentira y tú lo sabes. ¿Pero por qué tú dices que yo lo sé, oye? Tú lo conoces, tú lo ves aquí y tú lo sabes. ¿Cuál estás tú lo sabes? Y todo el mundo sabe que Ronnie lo que habla es mentira. Toda la cosa que él ha dicho en varios programas es mentira, la mayoría de cosas. Anda diciendo que somos cinco gente y nada más fuimos dos personas. Yo y un compañero que se llama Investigación Musical, por lo que hace reacciones, lo tenemos también en un panel, que son de los paneles que yo produco, porque ahí fue donde hicimos el comentario. El otro comentario que ustedes vieron, que él lo puso, es un programa que yo produco, ahí tengo talentos, y ese día me metí al bloque y le montamos su pila a Ronnie. Pero mira qué fue lo que pasó, yo lo que pasa con Ronnie. Aquí, Ronnie, ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, el Fit 1 Videos, donde él está teniendo relaciones íntimas con dos personas, dos de su mismo sexo. Sí, eso hace mucho, hace mucho. ¿Me entiendes? Entonces yo, en uno de los programas... Pero eso no tiene nada que ver para todo ese lebo. No, no, déjame explicarte. Yo estaba haciendo el programa que hago de tarde aquí en televisión, y yo dije, wow, Ronnie con esto a mí no me representa como Franco Macorizano. Yo no considero que Ronnie me representa. Ronnie es un sinvergüenza. No, pero... Una persona que... Escúzame, déjame expresarme. Vamos a ver, ¿dónde voy a ir? Ronnie no me representa, Ronnie es un sinvergüenza, que hace filtrando videos, eso no representa la juventud de San Francisco. Ronnie no me representa. Él, cuando vio ese comentario, me bloqueó de todas las redes, de todas las redes, de mi perfil personal, de mi plataforma principal, de todas las redes. Él entendió que con eso él me iba a mutear. Entonces, de ahí para allá, yo considero, bueno, Ronnie ya se convirtió en un objetivo militar por yo hacer ese comentario. Es una realidad. Ronnie no nos representa a los Macorizanos. Entonces, de ahí para allá, cuando se toca el tema de Ronnie, yo le monto su pila, porque él no es de mi agrado. Y yo no tengo por qué estar lo aplaudiendo si él no es de mi agrado. Entonces, lo que pasó con el tema de Alofoque, fue que nosotros llegamos al evento como aficionados, como ustedes que van aquí, no sé de qué... Ustedes son del Liceo y vienen aquí. Ustedes vienen al Liceo y ustedes van a buchar. Los fanáticos de San Francisco van a buchar el Liceo. Yo estaba como aficionado. Subieron a Ronnie. Si Ronnie no me cae bien, yo no lo voy a aplaudir. No me importa que él sea Macorizano, que él sea talento. Ojalá pueda ser vecino mío. Si usted no me cae bien y usted no está representando, va a buchar. Tú lo que estás representando, el Macorizano chismoso. No. Sí. Lo estamos buchando porque él nos representa. Y él dice que fue un grupo de gente. Mira, nosotros empezamos a buchar. Nosotros ya somos un chingo conocido aquí en San Francisco. La gente no sigue el coro. ¿No son de una banda? ¿Eh? ¿Ustedes son los de la banda, los que vienen al Playtime? No, yo no sé de una banda. Yo soy un comunicador de aquí de San Francisco. Sí, pero hay una banda también que viene aquí. No, yo no sé de ninguna banda. Uy, mi amor, tú vas a ver. Yo no soy de ninguna banda. Yo te voy a decir la verdad. Mira, Ronnie, amigo mío, y él me explicó. Él vino aquí. Él te explicó, ¿cómo se le conviene? Y él me dijo a mí que tú le montaste ese boico de maldad. Eso es mentiría. Para hacerle daño porque tú le tienes envidia. Y porque tú lo has logrado todo lo que él ha logrado. Porque él dice que él tiene trayectoria. Que él estuvo en uno de los programas, o en el mejor programa de las plataformas digitales. Y eso es lo que a ti te duele. Te lo digo porque es mi amigo. Y como yo no soy baúl de nadie, ya tú estás aquí y yo te voy a caer. Él mencionó la palabra envidia, así como dice Yelida. Eso, ¿qué tú tienes para decirte? Bien, excelente. Él tiene su trayectoria, tiene todo su tiempo. Yo voy para cinco años en esto. Empecé con un teléfono, con este teléfono que tengo aquí. Un micrófono sin pilas. Hoy en día estoy en televisión. Manejo medios. Me conocen en mi pueblo. Estoy siendo conocido ya a nivel nacional. Ahora mismo yo salí en un contenido de Capricornio que me invitó a hacer un debate. Ya mi cara se está conociendo. O sea, yo tengo cinco años. Y lo que en cinco años muchos no logran. Yo lo he logrado con mis propios recursos, sin ser primo de nadie. Que tú sabes que aquí en San Francisco usted tiene que ser primo de gente, vecino de fulano, que usted, pues, fulano, padrino. Yo no, yo me puse a terror. Como yo llegué aquí, yo llegué aquí a terror. Dile a Jessica que yo quiero hablar porque no se pueden quedar con la versión. Sí, así fue. A terror. Pero era mejor quedarnos con la versión de Ronnie y no escucharte hablando todos esos disparates que tú estás diciendo. ¿Tú sabes por qué tú estás hablando disparate? Porque tú le faltaste el respeto a él. Y Ronnie y cualquier figura pública decide qué va a hacer con su cuerpo. Y a todas las personas que Ronnie le faltan el respeto. Me lo ha faltado a mí. Me lo ha faltado a mí, pero tú no tienes razón. ¿Tú sabes por qué? Porque el artista se nutre del aplauso del público. Y Ronnie, estando en su pueblo, sentado en una tarima tan importante, tú lo quisiste abochornar. Cosas que a ti no te gustaría que te hagan. Entonces tú eres un freco. Lo abochornamos y lo abochornó el público completo. Está diciendo que no, que fue un grupito, el pueblo completo. ¿Por qué que Ronnie no representa? Porque tú agitaste. Ronnie no representa. No, tú agitaste. Ronnie no representa. Es para que el pueblo se entere que Ronnie no nos representa como Macorizano. Nosotros no queremos saber de Ronnie. Aquí ustedes de ahí para allá son panas de nosotros. No hablen por Ronnie, los Macorizanos. Porque la gente lo comente en YouTube. Yo te lo voy a hacer ver, la gente va a comentar. No seamos ciegos. Si es lo que él dice, que fueron dos personas, ahí había más de 100 personas. Claro. Y si fueron dos personas y el público le cayó atrás, es porque Ronnie no le cae bien al público. Porque ellos son unos agitadores. Ellos lo hicieron de maldad. Claro, pero si el público... Yo te apuesto a ti que si hubiese sido Nash la que se sienta, o una persona, el cocodrilo... El mismo Berlín, el mismo Berlín. Pablo Hermena, no, me vino de aquí. Pablo Hermena. Yo estoy hablando de gente de aquí de San Francisco, clásica. Yo te apuesto que a nosotros nos mandan hasta acá de ahí, mire, usted es tan loco. ¿Cómo te trabaja un pianazo? Amor, tú estás en búsqueda, Angel, de una oportunidad también. Fíjate como tú estás diciendo que tienes cinco años trabajando en tu plataforma, como estuviste con Capri grabando un video. Tú estás buscando tu sueño. ¿Cómo tú te sentirías? Siempre ponte en el zapato del otro. De que, por ejemplo, en esa misma plataforma tuvieran subido a la tarima para hacerte una entrevista y te hubieran agitado a ti para decirte, buh. O sea, tú no entiendes que en el momento bonito en que tú estás también joseando una oportunidad, tú no sabes lo que pasa a esa persona, aunque no sea problema tuyo. Tú lo estás llevando a un terreno que no hay necesidad porque a ti ahora mismo en esta plataforma no te gustaría que hubieran siete, ocho, diez muchachos afuera y te abucharan. A ti no te gustaría porque tú eres un artista. Ningún artista le gusta que lo aguchen, como dijo mi Félix, porque nosotros nos alimentamos de la pasión de este trabajo que es el recibimiento y el agradecimiento de un aplauso. Sí, pero, o sea, te estoy explicando el asunto. No, te he encaquillado, tú no tienes nada. No, he encaquillado, pero déjame hablar, déjame expresarme. Yo soy una persona que yo estoy subiendo, yo no tengo que filtrar videos íntimos, no tengo que estar haciendo bababundería para sonar. Yo estoy haciendo mi diligencia, con mi creador de contenido, yo voy subiendo bonito. Para ti es lo peor, y tú estás sentado ahí por Ronnie. Y usted es una sinvergüenza que apoye esa bababundería también, de que Ronnie esté filtrando. Eso es lo que tú quieres, que Ronnie le muestre a los eventos de San Francisco, que filtre videos. Eso es lo que yo apoyo. La gente te va a acabar a ti ahí porque estamos en una realidad. Yo no filtro videos, yo estoy subiendo con mi contenido limpio. ¿Cómo? ¿Cómo es lo que me importa? ¿Cuál es lo que me importa? ¿Por qué hay jóvenes que siguen? ¿Tú apoyas a la materialista? ¿Eh? ¿Tú apoyas a la materialista? No, no la apoyo, porque son sinvergüenza. Eso es una ratería, usted está en las redes. Pero ese es el problema de ellos. Son problemas. Eso no te califica como ser humano. Pero nosotros somos comunicadores, y como personas de aquí, que nos estamos convirtiendo en influencias, tenemos que dar el ejemplo. Oye, ¿tú crees que esto es la influencia? No, yo no soy influencia, yo no soy nadie. Yo no soy nadie para ustedes, tranquilo. Yo lo que sigo, continúo con mi postura. Yo tengo una duda, yo quiero que tú me digas. Realmente la razón por la cual tú lo odias tanto. Yo no lo odio. ¿No lo odias? Tú no lo odio, yo lo que lo repugno. Tú lo detestas. Oye, lo repugnas, pero no lo odias. No, no lo odias. No, no lo odias. No lo odias, no lo odias. No lo odias, en el sentido de que quiero que él se muera. Ok, te voy a hacer un ejemplo. No me caes, vio. No, no me caes, vio. Te lo encontraste en la calle ahora mismo. Tú no lo empujas, diga, diga, diga. No, saludo ahora, si él se cuadra la trompa conmigo. ¡Ey, no! No, 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 no. Yo lo que te voy a decir, acabo de hablar con Ronnie, no le he llamado porque todavía no tengo la autorización del productor, pero me dice él que lo hacen como tú quieras y que tú personalmente vas a tener que decir todo lo que tú estás diciendo de él, incluyéndolo del video. Yo no estoy hablando nada porque él está hablando mentira. Yo no estoy haciendo mentira. lo único que te estamos diciendo y ni siquiera es cuestionando es que tú eres artista yo lo puedo demandar porque él está diciendo que yo tengo relaciones con hombres ¿cuándo él dijo eso? en la agenda 56 dijo ahí ese contenido yo lo subí, que yo le ofrezco a los colaboradores míos para estar conmigo cuando en este pueblo todo el mundo se conoce en este pueblo yo te conozco, tú eres de aquí yo sé quién tú eres de todos, en este pueblo todo el mundo ¿quién es Rosa? ¿qué habla ahora? ¿qué habla ahora? ¿quién es Rosa? es una joven que en la pandemia se fue viral y de ahí ella ha hecho su deligencia Rosa te representa ella está bien en la plataforma que tú trabajas iba yo a vender galletitas, porque tú tengas una idea ella está bien, le he colocado su pila a nivel de contenido, pero sanamente porque este contenido ya con los de Ronnie pasó a otro nivel porque él se cogió un abucheo de manera personal a mí por ejemplo, él está involucrando del Vivi, de la grupela involucrando muchísima gente pero nada más fuimos dos gente investigación musical y yo nada más fuimos dos gente no involucra gente en la grupela también hablando mentira y esa gente también yo llamé el otro día a lo que hay algo que no te dé pinta óyeme, óyeme lo que hay algo que no te lo va a depinta nadie hoy donde quiera que tú estés tú lo vas a ver y tú vas a tener que decirle todo lo que tú estás diciendo aquí yo lo digo es que al final este contenido ha contenido no, 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 no usted acaba de arrastrar la dignidad sí, él me está diciendo que yo no eso no ha contenido no, usted se pasó de la raya ya bueno señores, vamos a una pausa antes de eso ¿dónde son tus plataformas digitales? redes sociales bueno, seguía joven y el saldo de la familia musical ahí me pueden encontrar vamos rompiendo ¿ese es tu frase social? sí mira eso mi plataforma principal es de la familia musical estoy un poquito nervioso porque este es el contenido nervioso una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto